bienvenidos al evento de ring race elite pvp este evento va a ser una modalidad de minecraft que tuvo mucho éxito en su momento como dije es un mapa que se creó hace muchísimo tiempo es un modo de juego llamado capture de bull o en spanish para el niño y la niña y es un modo de juego parecido a capture de flag o sea captura la bandera pero con ciertas diferencias en vez de una bandera es una lana en dos equipos se enfrentan ambos tienen su base sus objetivos los cuales tienen que defender y en cada base hay dos casas en el fondo con el objetivo dentro de un cofre que sería la lana creo que quiere comentar algo este modo de juego originalmente lo jugamos nosotros y conter ruby que no que es una mención especial para ruby porque gracias a él empezamos a no no empezamos a jugar este modo de juego gracias a ruby porque él tenía un equipo de pp y él es el que reclutó primero a conter después lo reclutó a riche después nos reclutó a yadon y a mí y teníamos un equipo de esto competitivo o sea jugamos competitivo real competitivo de minecraft sí tenía su futuro cierto futuro estaba bueno y nos conocimos por eso esa es la historia básicamente entonces por eso es nostálgico para nosotros y teníamos un equipo llamado angri lambs primero angri lambs y después se pasó a llamar poniswag no pregunten por qué suave de poni por eso tengo esta skin de poni o de cosa rara y y bueno chicos me emociono eh es que me emociono para más nostalgia pónganse sus respectivos skins serán un poco extraños en ese entonces no eran estéticamente tan lindos pero a shadow nunca estuvo en angri lambs pero bueno esto era inesperado pero bueno esto era inesperado pero bueno esto era inesperado tu angri lambs de igual quien eres y también criss que mierda no estaba en angri lambs usted no habrás puesto a todos en el mismo team no porque si no tampoco criss y en efecto los equipos es un 4 vs 7 de acuerdo a what the fuck así que ya os podéis esforzar porque literalmente vais a luchar contra jugadores que fueron competitivos en su día go let's go let's go yo voy a picar hierro y hacer armors ok ok yo voy a ir llevando cosas voy a llevar mucha madera a la defensa vale tengo ocho totens de inmortalidad como los repartimos ocho totens de inmortalidad como los repartimos cosas que jamás se dirían en octf en su día o escudo que tal si hago unas remdes de hierro tipo hachas en el centro hachas y espadas si y los dos ok si me parece bien yo voy a hacer planks voy a ir yendo a la lana amarilla voy a dejar cosas en un cofre acá para que esté más cerca ok todas las planks van a estar en el cofre izquierdo eh si 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 repite counter perdona que te he tapado ah que todas las planks van a estar en el cofre izquierdo arriba para que no tengan que como deshacerlo ustedes ok voy a dejar mucha madera acá ahi esta no olviden de llevar comida si alguien puede hacer maure y después llevar yo no se como lo vi vosotros pero lo veo realmente dificil un 7 vs 4 eh si si es muy dificil por muy felimentados que seamos lo veo bastante no imposible pero muy muy chungo pues esto es el que dio la idea voy a poner espadas acá ya 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 pero madre mía craftear con el libro eh que burrada si WTF que estoy diciendo que diferente eh espera voy a pegar madera acá ah WTF dejé bastante madera en los cofres es un recofre con espadas arriba de los picos voy a empezar a picar todo esto les parece ah y es verdad la comida tanto tiempo construido y tiene que irse literal os imaginais que dentro de 7 minutos en pleo pvp se le escucha llorar aun al final la partida se termina llorando en depresión ahí imagina terminarlo en 3 minutos hay super mal no entró toda vez a él pero es la primera vez que vemos a Chris Green mal 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 yo le he visto muchas madrugadas estar poniendo stone eh si 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 también noche hay muchísimo trabajo en esto toda glowstone toda lana la glowstone si la glowstone que conseguí con mi sudor si si seguro hay algo que hay un detallito que me preocupa un poco ahora y es cuando piquemos esto no va a estar iluminado y capaz se spawneen bichos alguien tiene que estar durmiendo dormimos yo me encargo de dormir pero aun nadie en la base ¿quieres irte un momento a ayudar? si que tu esa es la menos interesante donde es mi base venga hasta podría distraer un poco atacando un farfa saldado con barco farfa esta en la base esta en la base esta en la base ah en la derecha si pero esta intentando matarme esta en el centro ok me ha matado vale pero esta abajo de vida esta al centro le pegue me he quedado en la lana me he quedado en la lana me he quedado en la lana esta atacando de arriba esta siguiendo el puente de la izquierda en un puente de la izquierda esta yendo mucho christen esta yendo farfa para allí yo diria que tenemos que atacar eh osea esto de defender mucho no creo que sea buena idea no no esta yendo a la tuya counter esta yendo a la mía ahi mira si a la tuya ok tengo defensa va a atar la un poco esta ates y medio que pena no tener un arco tio le di ok ibas a atallar no te preocupes si ya aguanta que dicen deberiamos atacar si 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 100% si son muy incomodas que asquerosas las presupplates tio se quieren tirar con barcos si 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 ok chris con todo las panzanas de oro son dios eh con todo con todo te espero te espero vamos a entrar yo y chris y tu aprovechas para seguir rich vale chris full full derecha para ayudarle a rich si si eh comida se pueden quitar las copwebs verdad creo que el lu va a pasar la izquierda eh las copwebs se pueden talar chris tu puedes defender a lu 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 chris lu izquierda creo voy voy a tomar un arco y mira mira un lu eh no 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 paso aun ok rich te voy a apoyar eh ya estoy aqui para que tiene punch paso ruchado y yo disparo eh estuvo a punto eh estoy subiendo la defensa que seguro que se van a poner nerviosisimos ok mato a uno ay mierda estoy aqui estoy aqui lo estoy distrayendo ay no 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 yo solo me distraje ahí como vas bueno murio murio vale ehm ok voy a atalar esto voy a atalar esto porque y en la izquierda hice un daño pero no pasaron espera con teo todavía eh tengo que tratar esto de la defensa mira yo estoy aqui en su base nada más ah ok estoy saliendo chicos si me podeis cubrir estoy casi en mid ok ok voy a traer el tiro por medio he tirado el slum hasta que me seguia estoy poniendo lanas para que no se va a poner esto tío va vete 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 ¿vete qué wot punto tr medium pero y vete ponte Rich puedes ir a tu defensa y repararla Estoy en la izquierda vamos Amigos estoy en la izquierda Me van a ayudar ahora ustedes Si 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 Dame el Infinity por favor Y el peto de hierro Si vienen los 3 Si vienen los 3 para por mi Ganamos Pero los 3 Que asco tío Si 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 no tenia bloques Voy voy Estoy yendo eh counter Si si yo lo intento matar a los que estan aqui Ay no puedo ponerlo acá Estoy en Estoy counter Estamos 3 y yo en su medio Me caí Si estan en su medio vengan todos a su derecha Si 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 estoy yendo Estan todos aqui Hay 2 disparandote Rich Me da igual Que pelotudo Ok mata uno Les voy a despistar Bueno Si puedes pasar tu Estoy disparando muchisimos Ok mate a Vandal Buena Queda Maechi en la defensa creo eh Ahí esta muerta Ok vamos vamos No queda nadie eh Ruscha 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 No puedo hacer esto He ganado a Kaki Vamos Pasa donde estan todos estos tiempos Mata a Kaki Vamos lanas en el suelo si puedes Tu me ayudas eh La verdad lanas en el suelo Ahí esta Bru Ok Ok Yo voy centro o tu a la derecha Ok ok Pasaron en el suelo Si mandale por muento Es verdad Ani han tirado nuestra lana no? Si Ostras Nuestra buena lana Debe estar yendo otra vez por abajo Pues entonces me llevo con la lana Ok voy al centro Bien ya ya creo que le llevamos la lana eh Lo veo que nos quita una lana eh Lo veo que nos han quitado las dos eh Vamos ¿Esto es dos? No lo se tío No 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 la otra no La otra no la otra no Ok estamos regresando ya Yuish a donde Jajaja Vamos Jiji 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 Como es que lo mismo es una carrera de velocidad eh A ver a ver a ver Jiji Avisad que pongo Jiji Vamos No no ponla 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 La pongo Jiji 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 Uh Let's go Vamoooo Jijaja Uff La pongo se re bien Vamos ahí Vamos Jiji 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 Jiji